muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros enterados de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta santra mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar cerca de esta fantástica promoción que nos llega de la mano de la ocu que ya sabéis que a cierto tiempo pues tiene promoción muy chula ya sabéis que ocu es una organización de consumidores posiblemente la más grande que hay y es que por estar dados de alta un mes que nos va a salir por 7 con 80 un descuento del 50 por ciento aparte de todas las ventajas que vamos a poder tener de ser miembro de la ocu de recibir varias revistas gratuitas vamos a llevarnos una tablet android de regalo de bienvenida en concreto esta que tenemos aquí como digo todo por 7,80 podéis cancelar la suscripción cuando queráis es decir podéis pagar el primer mes que va de 7 80 y recibimos la tablet las revistas y las ventajas propias de ser miembros de la ocu vale es una promoción que vale para usuarios españoles y en la descripción del vídeo vas a tener un enlace que te va a llevar directamente hasta aquí hasta la oferta vamos a tener que rellenar este sentido formulario vale luego con los datos de dirección y los datos bancarios que es donde se va a domiciliar el pago de el recibo como se cancela la suscripción a la ocu pues es muy sencillo simplemente hay que mandarles un mes un mensaje en soporte indicando que te quiere dar de baja y listo yo tengo que decir que yo he hecho esta promoción en varias ocasiones y la verdad es que siempre ha funcionado muy bien las promociones que yo hice daban un móvil daban una pulsada de actividad y todo bien por cierto indudablemente no es una de las mejores tablets del mercado pero por 7 con 80 pues es una tablet muy buena por ese precio además como digo nos dan revistas y alguna ventaja más vale si tenéis cualquier problema cualquier duda lo que sea pues dejáis un comentario en la descripción del vídeo yo os ayudo encantadísimo nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós